Hay un camión derramando alguna sustancia, el camión solito paró acá en la calle Ducos aparentemente trae transformadores en los cuales no estaba bien la carga puesta se movieron y al moverse se rompió uno de los transformadores y eso fue el derrame de un líquido, que en un principio no sabíamos qué tipo de líquido era ¿Y ahora se pudo determinar o todavía...? Aparentemente se dice que es un aceite que traen todos los transformadores pero también por precaución estamos poniendo absorbente, está poniendo gente de defensa y gente de bomberos absorbente sobre la calle porque derramó bastante aceite por toda la Ducos Bueno, y ahora el tránsito parado, por lo menos los camiones y los colectivos que estaban circulando Sí, en un principio estábamos haciendo pasar los camiones y colectivos a larga distancia el colectivo de línea por la Ducos y livianos deviando por Mitre En este momento está trabajando bomberos y defensa, poniendo absorbente en la calzada y paramos todo el tránsito de camiones El liviano sigue continuando el desvío por Mitre ¿Ha perdido mucho acá por toda la Ducos, por donde estuvo transitando? Sí, ha perdido bastante, ha perdido bastante aceite Uh-huh